¿Qué tal gente? Muy nuevo video. Va Borini por la banda derecha, juega con Suso. Suso iba a ser el centro, pero no lo hizo. Espera Musakio. ¡Va con eso! ¡A Suso! Y sigue resoneros, ya somos 5000 en el canal Tipo York, en mi canal Tipo York. Y la verdad que este video va a ser muy largo, pero muy cool, con muchas cosas increíbles, con muchas sorpresas, por lo cual comencemos con todo. Y qué mejor lugar para comenzar este video épico y este especial desde el mítico estadio San Siro. Y desde aquí San Siro, donde la magia sucede, donde he vivido momentos increíbles, donde siempre he soñado estar, aquí lo tenemos y ya hemos estado ahí. Ya falta muy poco para el primer partido de esta temporada. Esperemos que lo veamos con una victoria y que sea muy épico para todos los razoneros. Y ya estamos acá de vuelta a mi casa y pues vamos ahora a mostrarles el set up. Quiero mostrarles cómo es mi habitación, cómo es las cosas que digamos cómo edito, cómo grabo, qué tengo por acá, mis reliquias guardadas, por lo cual comencemos a mostrarles esta parte muy cool de mi casa. Comencemos con esta parte en la cual tengo todo lo electrodoméstico, toda esta parte de televisor Play. Vamos a mostrarles el televisor, es un televisor LG, creo que 32 pulgadas, algo así blanco. Me gustó muchísimo cuando lo vi, me enamoré. No es el más grande, pero me gustó mucho que tiene una gran calidad. Y aparte está muy lindo, por lo cual apenas que lo vi, me encantó. Por acá tenemos el PlayStation 4, un PlayStation edición limitada. Tenemos el juego Call of Duty, tenemos Naruto Shippuden y tenemos FIFA 18, un par de mandos como ven. Y pues otros cables digamos que son de muchas cosas, la computadora, cosas así. Por acá tenemos la parte en la que tengo como cosas colgadas, están también los cables pegados, un desastre de cables. Tenemos mi bandera de Italia, que la verdad le da mucho color a dedicación. Y tenemos un bolsito del Milan, que me regalaron hace mucho tiempo, la verdad hace como 4 o 5 años. Pero me encanta la verdad, y aparte como tiene el símbolo bastante grande, me gusta que esté ahí como simbolizando la pared. Vamos ahora a la parte de mi repisa, donde tengo unas cositas que son bastante interesantes. Por acá tenemos primero la alcancía, donde me firmó Buenaventura, quizás su firma, el día que lo fui a conocer. Como ya ustedes vieron en el video, los que lo habrán visto. Por acá tenemos una cerveza Doof, que si no mal recuerdo es la de los Simpsons. Aún no me la he abierto, la estoy guardando por un día especial. Por acá tenemos donde tengo mi tarjeta del banco, que no se los puedo mostrar, pero ahí está un poquito rojo. Por acá están mis cucharillas, o mis cucharillas, no sé cómo le llaman en sus países. La de acá tenemos una de Líbano, cuando fue a Líbano, yo siempre que viajaba compraba una de estas. Tienen como que su diseño especial cada una de estas. Por acá tenemos también la de cuando estuve por Madrid, cuando pasé por el aeropuerto, bastante normal. Y tengo otra de Mónaco, que se me perdió. Y también tengo otra que también es Italia, y también se me perdió. Así que digamos, soy bueno en perder las cosas. Luego tenemos una de Torre y Fake, que se la robé a mi nonna. Bueno, no se la robé, se la quité de su casa. Está muy linda y dice París, como ven. Por aquí tenemos este regalito que traje de Mónaco, cuando estuve en Mónaco. Como un recuerdo de esa experiencia. Por aquí tenemos un, digamos, un bichito de música. No es una marca buena, pero está muy bueno. Me costó bastante poco, por lo cual suena muy bien. Por acá tenemos una cerveza Heineken, que tampoco me la he probado todavía. La estoy guardando, pero como es verde, está linda el diseño. La tengo ahí para que agorde un poco la repisa. Ahí tenemos también la tarjetica de Jack, ese día que me firmó. Por acá tenemos un coliseo pequeño que traje de cuando fui a Roma. Está bastante lindo, está bastante lindito, sí. En la parte superior tenemos este trofeo que gané cuando era portero. Que, digamos, siempre en la secundaria fui portero. Y, pues, un año quedamos campeones y me dieron el mejor portero. Por acá unas tazas de Alitalia, que siempre las tengo por ahí porque son recuerdos. Un par de botellas Coca-Cola que son limitadas, que tuve en Venezuela. Ahí tenemos la bandera que me dieron cuando fue en Milan Torino, que está muy linda. Por ahí tenemos como el póster del mundial de Rusia, que está muy lindo. Y ahora vamos con la parte más cool, que son los álbumes. Como ven aquí, vamos a mostrarles cuáles tengo. Y, pues, se los muestro a continuación. Vamos de adelante hacia atrás. Por acá tenemos el Mundial Rusia 2018. Por acá tenemos el de la Euro 2016, la cual ganó Portugal. Por acá tenemos el Brasil 2014, donde quedó campeón Alemania. Ahí sí te creo que llené como tres países, obviamente llena Italia. Creo que está por acá, vamos a ver si lo consigo. Y también creo que... Sí, aquí está Italia. Toda llena, completica. Tenemos el escudo muy épico. Tenemos a Gigi. Tenemos a los demás. A Bonucci, cuando aún no era un traidor. ¡Traidor! Y tenemos a otros jugadores como Balotelli, cuando estaba en el Milan. Por ejemplo, mira ahí dice AC Milan. Tenemos a Candreva, a Montolivo, otro del Milan. Tenemos a Matias de Giglio, otro traidor. Y al grande, al único, uno de los mejores favoritos, Andréa Pirlo. Por acá tenemos el 2010 Sudáfrica, que está lleno. Este sí lo llené. Sí me puse serio. Miren cómo está. Aquí está la Panini. Tenemos a los Nigerianos. Argentina. Mira al Messi, che boludo. A los boludos. A Higuaín, boludo. Y muchos jugadores. Bastante buenos. Era una gran selección argentina esta. Por acá tenemos otro álbum, en el cual es de la Euro, que ya está hecho mierda. Está hecho varios vergas este álbum. Porque ya eran más niños. Y aquí tenemos todo. Está bastante hecho verga. Miren cómo está esta verga rotísima. Italia. Uf. Esta página valió verga. Valió verga totalmente. Tenemos a Italia. Vamos a quien tenemos por aquí. De los de el Milan, los rossoneros. Tenemos a Gattuso. Miren a nuestro actual técnico. A Ambrosini, otro grande jugador de la AC Milan. A quien tenemos por aquí que me acuerde. Tenemos a Pirlo. Uf. Esta parejita vale oro. Pirlo en el Milan. Precioso, único, inigualable. Y el grande, único, inigualable. Gianluigi Buffon. Tenemos realmente más álbumes. Tenemos la de la Champions. Y tenemos acá al Milan. Señor, ya lo encontré. Y tenemos a Ronaldo. Es el único que tenía. Ronaldo Nazario. Está muy bien. Esta sí la pegué, pero perfecto. Así que bueno, son las que tengo. Por aquí tenemos a puestos vacíos como el Pirlo. Jin Sagi. Ah, qué triste que no me puse serio a llenar ese álbum. Tenemos acá el del 2010-2011. Aquí también debe estar el Milan. Pero lo miren en toda la tabla de ganadores de Champions. Miren, Milan, 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 por todas partes. Y aquí tenemos al Milan. Tengo a Viatti, el portero. Y también tengo a Brocini. Estos que están por acá. Por ejemplo, aquí había jugadores como Ibra, que no lo tuve. Pipos, que no lo tuve. Pato, que no lo tuve. Roldiño, Guatén, Robiño. No tuve a nadie. Pero está este equipo muy bueno. Miren la calidad de jugadores que tenía, señores. Andrea, Pirlo, Seedorf, Gattuso, Guatén. Puff, equipazo, equipazo. Y pues vamos a ir más rápido para no hacer el video infinito. Tengo la Copa América 2017 de Venezuela. Que lo tengo casi lleno. Me faltan tres jugadores, si no me recuerdo. Mundial 2006, Alemania. De este tengo dos. Uno que sí llené, que era este, que estaba bastante hecho verga. Pero estaba ahí. Y uno que sí está más cuidado, que no tengo casi nadie. Algunos por ahí. Miren, por ejemplo, aquí está el boludo Messi. A ver si lo encuentro otra vez. Che, boludo. Uf, qué feo era Messi. Cómo ha cambiado. Ahí estaba en la verga. Vamos bajando. Por acá tengo mi ordenador. Un ordenador Acer. Aquí tengo un super que vean. Acer o Acer. Bastante normal. No me funciona muy bien, pero es fiel. Mi bolsito del Milan que todos conocen. Que ya está muy full para ir a hacer las otras partes del video. Porque tenemos una toalla que está ahí bastante fea. Pero que tenemos es el calentador que se usa mucho en Italia. Tenemos aquí unas medallas también de cuando jugaba fútbol en mi colegio. A veces que corría también. Vamos con la cocina. Aquí, pues, no tengo mucho que decir. Digamos que está en la plato. ¡Oh! Miren cómo sale agua. Amazing. Y ya para terminar. Pues aquí está mi cama. Aquí es donde yo duermo, señores. Ahí es donde duermo y hago mis cosas sucias. ¡Oh, my God! Oh, por Dios. Aquí tengo el trípode donde yo siempre pongo la cámara. Por acá tenemos también, no sé, mi balcón. Que vamos a salir afuera. Obviamente vamos a salir para afuera. Ahora mostrarles un poco de qué hay por acá. Aquí, pues, no hay nada. Aquí está un balcón normal. Creo que hice un video aquí. Y vamos a ver lo importante que es mi plantita. ¡Pablita! Se llama Pablita. Saluda, Pablita. Le puse Pablita porque en el trabajo no las conseguimos. Era huérfana. Y, pues, me la traje a mi casa. ¡Ya ha terminado ese up! Vamos con algo épico que no les he mostrado. Y es esto. ¡Oh, my God! La camisa del Milan que me compré. Está épica. Tiene la parte de atrás. Si no se ve... Pipo York. Por lo cual, obviamente voy a hacer un video mejor hecho para que lo vean bien. Pero está épica. Me costó todo solo a 65 euros. Por lo cual, está... ¡Mua! 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 Hermosa esta camisa. Y, pues, sí. Desde aquí es San Siro. Y todo está muy cool. Porque San Siro es muy importante. Él hace Milan. Él hace Milan es cool. Él hace Milan es importante. El hace Milan es todo muy cool. Y me encanta el hace Milan. Y sí, el hace Milan es importantísimo. Como ese culo que está allá atrás. Y ya estamos de vuelta desde San Siro. Y, pues, vamos a comenzar con la sección. Quiero hacer la cual va a ser preguntas y respuestas. Una parte en la cual ustedes me han hecho preguntas de últimos días. Y yo les voy a responder sobre, obviamente, estos temas. Vamos primero con la primera pregunta que es de Adonis González y Espipo. ¿En dónde vives? Yo vivo en Milano, Italia. Tengo ya bastante tiempo aquí. Y la verdad que me encanta mucho este lugar. Dam y Maximiliano Villanueva me preguntan que, ¿Desde cuándo soy fan de la Semida? La verdad que esta pregunta es complicada de responder porque no estoy muy seguro. Creo que desde el 2008, el 2009 o algo así. Porque si bien ya desde antes me gustaba el fútbol. No tengo algún recuerdo o alguna señal de que me gustaba el Milan antes de eso. O sea, creo que ni siquiera era fan de un equipo. Simplemente era fan de Italia. Pero después del 2010-11 creo que cuando llegó Ibra, eso fue algo que me hizo gustar al Milan. La verdad que no me acuerdo demasiado de esa época de mi vida. Estaba bastante joven. Tenía como unos 9 años, por lo cual no recuerdo muy bien. Pero sí sé que es fijo. Desde el 2011 ya era fan porque me acuerdo cuando veía los partidos. Cuando jugaba Nocherino, Ibrahimovic, Sejo Silva, Pato y todos esos jugadores. Valeyelo me pregunta, Pipo, ¿qué jugador del Milan hizo que la pasión que tenés por los soneros sea muy grande? La verdad que si es por pasión creo que Pirlo. O sea, Pirlo para mí fue un jugador que me marcó la vida. O sea, creo que es el jugador que más yo admiro y que más me ha encantado en mi vida. Y como en el Milan lo pude ver por un poquito de tiempo, me gustó muchísimo. Un tipo que para mí tiene una clase y una forma de jugar única que nunca vamos a ver otra vez. Y que la verdad fue increíble. También hay otros jugadores como Kaká, que me encantaron muchísimo en el Milan. También Ibrahimovic. Esos tres son para mí los más importantes que me han marcado como razonero en cuanto al tiempo que tengo viendo al equipo. Eric Samperio me pregunta, Pipo, dime qué se siente conocer San Siro. La verdad que es increíble y he estado como unas 5 o 6 veces ya. Y es un sentimiento único. Creo que la primera vez fue increíble verlo en la afuera. Fue muy imponente. Fue como que no lo creía. Y el día que entré fue también increíble. Fue unos mejores días de mi vida, aunque no hubo un partido. Y después ya cuando fue el partido con el Arsenal. Para mí ese día fue increíble. Y fue inolvidable. El ambiente, la gente gritando. Fue algo para mí único. Que creo que fue uno de los 5 mejores días de mi vida. Por lo cual espero repetir más días así. Esta temporada que viene. Y obviamente con victorias y celebrar goles. Que todavía en las dos veces que fui. No celebré ningún gol. Porque el Milan no hizo goles. Por lo cual espero que a partir del partido que vaya. Sigan en gol. Javier Vázquez me dice. Que saben la chica que puse hace unos días en los videos. Me dice que desde cuando estoy enamorado de ella. Esta chica se llama Oriana. Como ya saben saber. Porque yo no en el video. Y estoy enamorado de ella. Uff. Desde hace ya unos 5 o 6 años. Creo. O sea, tengo mucho tiempo enamorado de ella. Digamos que la conocí por Facebook. Cuando en la época que la gente usaba Facebook. Y siempre estuve enamorado de ella. Fuimos muy amigos. O somos muy amigos. Solo que la vida nunca nos ha puesto los caminos para que se crucen. Aparte ella me lleva 4 años. Por lo cual siempre fue complicado el tema de la edad. Pero siento seguro que algún día. El camino o la vida nos va a juntar. Y va a ser algo muy lindo. Andrés Cano me hace muchas preguntas. Pero la que más me gustó. Fue la número 4 que dice. Que se siente reunir a tantos razoneros y aficionados a la serie A. En un solo lugar. La verdad que es un sentimiento que me da mucho orgullo. Creo que lo que he creado con este canal. Me ha sorprendido bastante. Porque si bien cuando comencé no esperaba que esto llegara tan lejos. Y la verdad que fue algo para mi increíble. La buena recepción que ha tenido la gente. Y sigue teniendo en el canal. Por lo cual estoy muy orgulloso. Quiero ser de verdad que un gran ejemplo. En cuanto a temas de la serie A. Creo que sería algo lindo de hacer. Y que digamos que mi canal sea reconocido por eso. Por un buen trabajo y siempre constante. Por lo cual esperemos que todo sigue haciendo muy bien. Que por mi parte van a haber mucho esfuerzo. Y mucha dedicación y trabajo. Luke97 me dice. ¿Cómo es vivir en Milán? ¿Hay más tifos del Milán o del Inter en la ciudad? Bueno, lo que es verdad. Yo siempre quedando con algo del Milán en la calle. Siempre me dicen. Hey, forza Milán. Oh, que mira. Que linda camisa. Pero lo que sí es verdad es que siempre veo. No hay días que no vea. O pocos días que no vea alguien con la camisa del Inter. Hay mucho fan del Inter la verdad. Yo creo que el Milán tiene más fan a nivel internacional. Por ejemplo, los chinos. Todo el sector asiático es muy milanista. Pero a nivel local no estoy seguro. Creo que hasta el Inter puede que tenga más fan del Milán aquí en Milano. No estoy seguro la verdad. Porque igual no es que puede ser algo que uno pueda hacer las cuentas. Puede ser un número X. Pero para mí que está bastante igualada. O sea, a lo mejor un poquito más el Inter. Pero sobre todo por los últimos años que el Inter está un poquito mejor. Pero para mí que la fan del Milán hay muchísimos. Y que digamos siempre estamos presentes. Porque el Estadion siempre por lo menos hay unos 30 mil, 40 mil personas viendo los partidos. Oscar García me dice. Pipo envíenme un saludo. Solo para ti Oscar. Y me dice. ¿Tuviste alguna influencia para crear tu canal? O decidiste que hacerlo por tu propia cuenta? No sé en qué se refiere bien esta pregunta. Pero creo que se refiere el por qué me hice youtuber algo así. Y fue todo por Germán Garmendia cuando tenía su canal. Hola soy Germán. Era para mí algo épico. Memoria de las razas con sus videos. Lo veía como desde el 2013, 2012 algo así. Y siempre quise hacer ese tipo de videos de comedia y todo. Lo intenté en un canal anterior. Y me fue bastante bien. Llegué como hasta 4 mil suscriptores. Pero no sé. El contenido que yo hacía no me daba orgullo. Por ejemplo yo veía un video hace 5 o 6 meses. Y en vez de dar orgullo me daba vergüenza de mí mismo. O sea no me gustaba mucho hacer el ridículo. Por más que fuera para un video. No sé. No me sentía cómodo. Pero un día hace como un año más o menos. Me dio ganas hacer videos del Milán. Intenté hacer uno porque estaba todo el tema de lo de Andresilio. Todo esto lo intenté. Me fue muy bien. Y pues desde ahí arrancó toda la serie. Que ya es un canal prácticamente. De Pipo York. Y la verdad que ha sido bastante lindo. Y creo que es lo mejor que me ha pasado en cuanto a Youtube la verdad. Miguel Cano me dice. Pipo desde cuando vives en Milán. Y si ya hablo italiano. Saludos desde Colombia. Solo para todos los paseitos. Todos los colombianos. Que voy para el concierto de Yatra este 9 de agosto. Por lo cual esperemos que Yatra me haga ese día disfrutar. Y pues desde cuando estoy en Milán. Tú dices el 17 de septiembre. Llegué aquí a Milano. Y si hablo italiano. Claro que hablo italiano. Ya lo aprendí. Es bastante fácil la verdad. Y aparte como que yo me obligué a aprenderlo. Por el trabajo todo. Por lo cual fue más rápido mi forma de aprender. Obviamente no hablo como si hablo rápido el español. Pero si lo hablo bastante bien. Me hago entender. Y creo que para el tiempo que tengo aquí. Lo he aprendido muchísimo. Sin haber ido a un curso. O hacer algo así. Y haberlo estudiado. Nesos me pregunta. Que sabiendo que soy el único canal activo de YouTube de Milán. ¿Sientes que tienes alguna responsabilidad con esta gran comunidad de razoneros? Eh. Responsabilidad si. O sea por ejemplo. Digamos que hay veces que yo subo. O como he estado últimamente subiendo videos casi diarios. Obviamente esto no es fácil. Pero para mí. He encontrado un módulo. O una forma de crear videos más rápidos. Y más fáciles de hacer. Porque la verdad. Que no es un video que tú digas que hay demasiada edición. Pero hacerlo todos los días. Algo pesado obviamente. Porque hay que estar todos los días ahí. Subiendo y tal y tal y tal. Pero lo hago porque. Siento que. Cuando hay información. Tengo que darla a conocer. Porque después. Darla a conocer. Días tarde. O digamos. Cuando ya. No sirve. Para mí que es feo. Que como ustedes saben. Yo. Yo sé. Que confían en mis palabras. Que confían en el canal. Quiero siempre dar. El mejor trabajo. Y el mejor contenido posible. Por lo cual. Siempre trato de tener. El canal. Lo más actualizado posible. Y siempre. Por ejemplo. Hay veces que. No sé. Hago un video. Y cuando ya. Lo estoy editando. O ya está listo. Para nada más subirlo. Pum. Se da una información. Y ahí. Eso me. Retrasa todo. Tengo que volver a grabar. O a hacer una pequeña parte. Hablando con el micrófono. Pero. Digamos que sí. Digamos que tengo una. Reposición bastante grande. Siempre trato de hacer. El mejor trabajo posible. Por lo más que yo sé que. A veces yo sé que me pego. Cuando hablo. O lo que sea. Pero. Es complicado. Siempre tener. Una buena presentación. Hay días que por ejemplo. Estás claro. Hay días que estás como que. Trabado. Son días diferentes. Son momentos diferentes. Pero sí. Trato de hacer. El mejor contenido para ustedes. Juan Grisales me dice. Pipo. ¿Qué pasará con el canal? Se vendrán cosas nuevas. ¿Qué pasará con el canal? El canal va a seguir como está. Yo estoy. O sea. No tengo planes de. Irme de YouTube. O algo así. Pero. ¿Qué cosas nuevas pueden llegar? Señores. Cosas nuevas. Hay un mar increíblemente grande. Por explotar. Por ejemplo. Para mí. Cuando lleguemos a una cifra. Bastante grande. Suscriptores. No sé cuántos. Pero grande. Yo ya puedo ir. Hablar. Con alguna persona de la semilla. Y que me deje hacerle entrevistas a los jugadores. Que para mí eso sería lo más épico que puedo hacer. O también. No sé. Hacer jueguitos con ellos. Lo que sea. Por lo cual para mí eso. Lo podemos lograr. Pero con más tiempo. Y digamos. En cosas más inmediatas. Pues tengo muchos videos que ya. Los tengo pensados. Y ya planeados. Pero que no los he hecho. Porque quiero esperar que tenga más público. Pues son videos que no puedo repetir. Por lo cual. Sería solo un video de ese tema. Así lo estoy guardando. También tienen muchas cosas grandes. Por venir en el canal. Tengo muchas cosas planeadas. Y sorpresa. Por lo cual espero que estés ahí. Para obviamente verlas. Y apoyarlas. Y esa fue la última pregunta. De este video especial. De 5.000 suscriptores. Ahora vamos con algo que está muy épico. Y es mostrarle mi camisa. Para que la puedan ver perfecto. Con imágenes. Con un video. Que la verdad estoy enamorado. De esta nueva camisa. Que me compré la semilla. Como pueden ver. Está bastante lindo. O sea. Es puma. Es la. Como la. Creo que es la. La visitante. Algo así. Está bastante linda. Pero digamos que. Está épica también. Porque. Este dorado. O este tono así amarillo. Le da mucha elegancia. Acá por atrás. Mi nombre. Pipoyor. Ahí sale. Y pues ahí como les pongo las fotos también. Para que vean mejor. Está muy épica. Y estoy demasiado enamorado de esta camisa. Y ya para ir cerrando este video. Que está bastante largo. Pero muy importante. Y sentimental para mí. Quiero decir que. He vivido muchas cosas. Desde que he llevado a Milan. Desde que tengo el canal. Han pasado cosas muy lindas. He vivido momentos increíbles. Como cuando llegó Bonucci. Algo inesperado. Algo que todos. Nos alegramos. Y cambió la verdad. Todo el optimismo que tenía. La hinchada rossonera. Esos primeros partidos. Que vi con el Milan. En casa Milan. Fueron épicos. Como celebrar el gol de Asuso. En el derbi. Fue una locura. Fue para mí. Un día increíble. El gol de Cutrone. Contra el Inter. En la Copa Italia. En el tiempo extra. Fue para mí. Algo increíble. También cuando estuve. En el partido del Torino. Cuando estuve. En el partido del Arsenal. Esos momentos para mí. Me quedaron para toda la vida. Son momentos que. Son hermosos para mí. Que los he ido junto con ustedes. Que se los he querido mostrar a ustedes. Para también transmitirle. A aquellos que no. No puedan. Estar aquí. Y vivir esos momentos. Yo hacerle lo más posible. Digamos. Para que ustedes puedan vivir esa experiencia. También cuando estuve con Buenaventura. Fue un hecho. Un sueño. Hecho realidad. Fue para mí increíble. Que aún no creo que haya estado con él. Y espero estar muchas más veces con él también. Y conocerlo mejor. Y tener más oportunidades de conocerlo a él. Como a otros jugadores. Y también quiero recetar cada vídeo que he estado con ustedes. Desde el comienzo. Desde cada minuto que he estado dedicándole al canal. A los vídeos. Para mí ha sido un placer. Ha sido muy lindo. Y espero que esto siga así. Con su apoyo. Que todo esto siga yendo como está yendo. Que está yendo muy bien. Para mí es un honor. Servidos del Milan. Me siento muy orgulloso. De decir. Que hago vídeos del equipo. Al cual amo. Y espero que esta temporada que viene. Sea algo muy lindo. Que se nos siga yendo bien. Tanto en el canal. Como en las en Milan. Y que los tiempos de oro vuelvan. Porque el Milan es un equipo. Que se merece estar siempre. En lo más alto. De todos los rankings. Y de todas las competencias. Y ahora un mensaje. Para los razoneros. A cada uno de ustedes. A los cinco mil. Que ya somos en este momento. Muchas gracias. La verdad. Ustedes han sido para mí. Un apoyo muy increíble. No hay día. Que yo no esté pendiente del canal. Yo reviso por lo menos. Veinticinco mil veces al día. El canal. Los datos. Los análisis. Todo. Porque la verdad. Que me interesa muchísimo. Estoy muy metido en el tema. De mi canal. De hacer lo mejor posible. Siempre en los videos. Cada vez. Trato de mejorar la calidad. Tanto de. La información. Como de la grabación. Como de sonido. Como todo. Creo que ustedes han sido. Muy pero muy buenos conmigo. Han tenido un apoyo. Increíble conmigo. O sea. A veces. A veces no me lo creo. Que haya tan pocas personas. Que den dislike. O que comenten cosas negativas. Todo el mundo comenta cosas positivas. Todo el mundo tiene un buen rollo. Todo el mundo deja su like. Por lo cual. Me parece algo muy lindo. Que creemos una comunidad. De razoneros. Y también de fans de la serie A. Pues todos son bienvenidos aquí en el canal. No tengo ningún odio hacia ninguna persona. O ningún tipo de grupo o de masas. La verdad que estoy muy orgulloso con esta gente. O con este grupo que estamos creando. Con esta familia razonera. Y para mí está muy lindo esto. Que estoy viviendo con ustedes. Está muy épico. Esperemos que se diga así. Que sigamos creciendo. Que para mí tenemos un horizonte todavía. Muy grande. Un futuro muy grande por alcanzar. Por lo cual. Quiero compartir todas estas próximas experiencias. Que vaya a vivir con ustedes. Y que ustedes puedan disfrutarla. Tanto como yo. Y hasta aquí el video de hoy. Obviamente puedes dejar tu like. La verdad que estoy muy agradecido con ustedes. Porque hayan visto este video. Los que se quedan siempre hasta el final. Son los mejores la verdad. Gracias porque apoyan al video. Apoyan al canal. Eso me da demasiada felicidad y orgullo. Un saludo para todos. Gracias por haber visto este video. Y esperemos que la comunidad de Bipollor. Que hoy en día es ya de 5000. Llegue a horizontes que no podamos creer en el futuro. Un saludo y un abrazo gigante de Bipollor. Y como siempre. Forza Mila. Un saludo y un abrazo gigante de Bipollor. E